¡Está bien, está bien! Muchas gracias, pero no me aplaudan porque me desconcentra. Y es difícil leer en público. Siempre me imaginé la poesía como un territorio. Mejor aún, una isla. Creo que les voy a leer un par de poemas más y listo. Bueno, esperá, esperá. Termino y después vemos. La poesía no sirve para nada. Yo nací en el año 1951 en la ciudad de Rosario. Ese es su mayor valor. Lo digo porque me parece un dato importante. Si tiene alguna razón oculta, algún designio, el propósito de convencer, se transforma en un panfleto. ¿Vos quieren que les vea uno más? ¡Uno, uno, uno más! No, largo no. De...